Cinco cargas iguales Q mayúscula están igualmente espaciadas en un semicírculo de radio R mayúscula como indica la figura. Y nos piden determinar la fuerza en función de la constante K, Q mayúscula y R mayúscula que se ejerce sobre una carga Q minúscula, localizada como se indica aquí en la figura. Es decir, esta carga se encuentra en el centro de este semicírculo y esto quiere decir que la distancia de cada una de las cargas a esta es igual a R mayúscula. Bueno amigos y antes de comenzar a resolver este ejercicio, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal virtual y que nos sigan en nuestras redes sociales. Entonces como cada una de estas cargas que tenemos aquí, las cinco Q mayúsculas y esta Q minúsculas como no se les ve el signo, indica que estas son positivas. Por lo tanto, cada una de estas cargas que tenemos aquí, esta, 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 esta y esta otra van a ejercer una fuerza de repulsión sobre esta que tenemos aquí en el centro. Y comienzo a dibujar cada una de las fuerzas que ejercen estas cargas. Entonces la fuerza que ejerce esta que tenemos aquí sobre esta pues va a ir hacia abajo. Y tenemos, y a esta le llamo, F, Q mayúscula, Q minúscula. Ahora, la fuerza que ejerce esta carga que tenemos acá abajo, sobre la del centro, va a ser una fuerza también pues de repulsión y esta va a ir dirigida hacia arriba. Pero se observan, de acuerdo a las características y a la configuración de lo que tenemos aquí, la distancia que hay entre esta carga y esta que tenemos acá abajo, va a ser la misma que esta de acá. Es decir, la distancia de esta carga a esta otra. Y también pues va a ser el mismo producto de las cargas. Y esto es lo que nos indica que la magnitud de este vector va a ser este mismo que tenemos acá. Es decir, F, Q mayúscula, Q. Y aquí en particular, estas dos fuerzas, como tienen la misma magnitud, pero van en sentidos opuestos, esto es lo que indica que estas dos se van a cancelar. Es decir, estas dos lo van a contribuir al resultado final. Ahora, la fuerza que ejerce esta carga Q mayúscula sobre esta que tenemos aquí, pues también es de repulsión. Por lo tanto, va a ir en la siguiente dirección. Sobre esta línea, que la sume, pero esta va a ir hacia acá. Y otra vez siguiendo la misma característica de lo que tenemos aquí, como la distancia de esta carga a esta otra es R mayúscula, pues es la misma que hay entre estas dos y entre estas dos y así para todas. Por lo tanto, a esta, considerando su magnitud, les voy a llamar de esta misma manera. Es decir, F mayúscula, Q mayúscula, Q minúscula. Y de la misma manera, esta carga que tenemos aquí, pues va a ejercer una fuerza de repulsión sobre esta, y esta va a ir en este cuadrado. Es decir, hacia esta dirección. Y pues de nueva cuenta, pues esta también la voy a llamar F, Q, Q. Ahora, para esta última carga que tenemos aquí, pues esta también va a ejercer una fuerza de repulsión sobre esta, y esta va a ir dirigido sobre el eje X positivo. Y por la misma característica que todas las demás, pues también la magnitud de este vector va a ser igual a F, Q, Q. Ahora, pues lo que vamos a hacer es sumar vectorialmente estas tres fuerzas que me quedaron al final. Pues como ya he mencionado, estas dos que tenemos en color negro se van a cancelar. Y para calcular esta fuerza Q, Q, pues lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente expresión. Que nos dice que la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, es igual a esta constante multiplicado por la carga 1, multiplicado por la carga 2, y todo esto dividido entre la distancia que separa las cargas al cuadrado. Y aquí el valor de la constante es igual a 9 por 10 a la 9, y unidades newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces, aquí las dos cargas diferentes que tenemos son Q minúscula y Q mayúscula. Y la distancia para cada una de estas, como ya había comentado, pues es R mayúscula. Por lo tanto, al sustituir todos estos datos que tenemos acá en esta fórmula, tenemos que la fuerza Q, Q, pues es igual a la constante K, por la multiplicación de las cargas, que es Q mayúscula por Q minúscula, entre la distancia al cuadrado, es decir, R mayúscula al cuadrado. Ahora lo que voy a realizar, es sumar estas tres fuerzas vectorialmente, pero para eso voy a utilizar vectores unitarios, y voy a comenzar descomponiendo cada uno de mis vectores en sus componentes rectangulares. Entonces, si observan, tenemos para este vector, estas dos componentes. Y para este otro, las siguientes componentes. Y pues esta otra que tenemos en color azul, pues solamente tiene una componente en X. Y ahora, si observamos esta componente de este vector, y esta otra que tenemos acá, pues estas tienen la misma magnitud, pero van en direcciones opuestas. Por lo tanto, al hacer la suma vectorial de estas dos cantidades, pues se van a cancelar. Es decir, estas dos componentes no las vamos a considerar en nuestro resultado final, pues se van a eliminar. Además, si observamos, la componente que tenemos acá para este vector en X, y la componente para este otro vector en X, son exactamente la misma en magnitud y dirección. Bien, pues ya que consideramos eso, pues lo que voy a hacer es encontrar esta componente de este vector, que va a ser exactamente la misma que el que tenemos aquí abajo. Ahora, necesitamos saber cuál es el ángulo que forma cada uno de estos vectores con respecto al eje X positivo. Y para eso, retomamos aquí nuestra semicircunferencia. Si observamos, tenemos lo siguiente. Estas líneas que tengo aquí en color rojo, y esta de acá vertical, y esta otra, pues nos dividen a esta semicircunferencia en cuatro porciones iguales. Y como este ángulo que forma de aquí a aquí es de 180 grados, pues cada una de estas porciones va a tener un ángulo de 45 grados, ya que 45 más 45 más 45 más 45 es igual a 180 grados. Y al considerar esto, lo que nos indica, como ya mencioné, que este ángulo es de 45 grados, y por lo tanto este también de aquí debe de ser igual a 45 grados, por ser un ángulo opuesto por el vértice. Y este que tenemos aquí, pues también es de 45 grados. Y ya con esto, pues lo único que nos queda, es determinar la componente en X de este vector. Es decir, para este en particular, vamos a tener que su componente en X va a ser igual, como esta componente es el cateto adyacente a este ángulo de 45 grados, pues va a estar relacionado con el coseno de ese ángulo. Y va a ser igual, bueno aquí me faltó escribir la componente, igual a la magnitud del vector, que es F, Q mayúscula, Q minúscula, y multiplicado por el coseno de ese ángulo, que es 45 grados. Y como esta componente apunta hacia la parte derecha del eje X, pues esta cantidad que tenemos aquí va a ser positiva. Ahora, si recordamos de trigonometría, el coseno de 45 grados es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por lo tanto, esta componente la podemos escribir de la siguiente manera, igual a la magnitud de mi vector, multiplicado por el coseno de 45 grados, que es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y como la magnitud de esta fuerza es igual a esta cantidad, pues la sustituimos. Y con esto nos queda que esto va a ser igual a la constante K, Q mayúscula, Q minúscula, entre R al cuadrado, y que multiplica a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y finalmente al realizar esta multiplicación de fracciones, pues lo que queda es que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por la constante K, Q mayúscula, Q minúscula, entre 2 veces R mayúscula al cuadrado. Y como ya había mencionado, para este otro vector, su componente en X va a ser exactamente la misma que este que tenemos acá. Es decir, para este vector, también vamos a tener que su componente en X pues va a ser igual a eso que tenemos, raíz cuadrada de 2, mi constante K, Q mayúscula, Q minúscula, entre 2 veces R al cuadrado. Bien, y ya que tenemos las componentes de cada uno de nuestros vectores, ahora vamos a calcular las componentes de nuestro vector resultante. Entonces recordemos, que la componente en X de nuestro vector resultante va a ser igual a la suma de todas las componentes en X de nuestros vectores. Y, por otro lado, la componente en Y o Y de nuestro vector resultante va a ser igual a la suma de las componentes en Y de nuestros vectores. Y comenzamos calculando la componente en X de nuestro vector resultante. Entonces tenemos que la componente en X de nuestro vector resultante pues va a ser igual a la suma de las componentes en X de nuestros vectores. Es decir, esta que tenemos aquí, esta otra, y este otro que tenemos aquí de color azul. El que casi no se ve, pero aquí está. Y tenemos primero este que es raíz cuadrada de 2 por la constante K Q mayúscula, Q minúscula entre dos veces R mayúscula al cuadrado. Más, fíjense, vamos a agregar esta otra que es exactamente la misma que tenemos aquí. Por lo tanto, pues lo voy a considerar dos veces y en lugar de escribirlo acá, pues aquí agrego un número 2 que me indica que es dos veces esa cantidad. Y aquí como tenemos un número 2 en el numerador y en el denominador multiplicando, pues este C simplifica o cancela. Y por último agrego este vector que tenemos aquí que está totalmente sobre el eje X. Por lo tanto, solamente tiene esta componente. Y lo agrego así como tal porque es una cantidad positiva ya que este apunta hacia la parte derecha del eje X. Y tenemos F mayúscula, Q, Q que es igual a esto que tenemos aquí. Es decir, el constante K Q mayúscula, Q minúscula entre R mayúscula al cuadrado. Ahora aquí podemos simplificar un poquito más. Y tenemos que la componente en X de mi fuerza resultante pues va a ser igual y acá en el lado derecho tenemos unos factores en común que son K que multiplica a Q mayúscula y que multiplica a Q minúscula que aparece aquí y acá. Y también en ambos está dividido entre R mayúscula al cuadrado. Entonces todo esto lo factorizo. Y me queda esta constante Q mayúscula, Q mayúscula, Q minúscula entre R mayúscula al cuadrado. Y abro paréntesis y aquí lo único que me queda es la raíz cuadrada de 2 y acá pues como ya quité todo esto pues escribo el número 1. Ya que al multiplicar toda esta cantidad por 1 pues me da esta misma cantidad. Y esto que tenemos aquí es la componente en X del vector resultante. Ahora, vamos a calcular la componente en Y del vector resultante pero aquí observen algo. Como ya había comentado las componentes en Y todas se cancelan por lo tanto esta no va a tener componentes en Y. Ahora, como ya había comentado al inicio del ejercicio voy a utilizar vectores unitarios. Entonces, el vector resultante que es la fuerza resultante la voy a representar de la siguiente manera. Escribo F subíndice R mayúscula para representar que es la fuerza resultante y le escribo una flechita para indicar que es el vector. Y como solamente tengo componente en X pues escribo la magnitud de la componente en X y como toda esta apunta hacia la parte derecha del eje X pues va a ir en la dirección Y unitario. Por lo tanto en esta rotación de vectores unitarios pues voy a escribir la componente en X de mi vector resultante que es esto que tenemos acá y en la dirección Y. Y esto que tenemos aquí amigos es la respuesta a este ejercicio. Y aquí hemos escrito esto de una forma diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente. Pues en otros ejercicios tomando. Pues en otros ejercicios lo que realizamos fue calcular la magnitud del vector resultante y dar su dirección. Cuando uno trabaja con vectores unitarios solamente uno lo tiene que escribir de esta manera y ya no es necesario calcular la dirección pues con este se comprende. Algo adicional amigos cuando uno quiere calcular la magnitud de nuestro vector resultante escrito de esta manera pues lo que tiene que hacer es lo siguiente es tomar la raíz cuadrada de cada una de las componentes de nuestro vector elevadas al cuadrado y ya eso les da la magnitud. Bien amigos y con esto finalizo este video. Espero que les sirva mucho y cualquier duda o comentario nos pueden escribir. Nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal virtual y nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy su amigo Humberto este es el canal Chidísimo Virtual y nos vemos en el siguiente video.